¿Y este lugar? ¿Puedo ir primero? ¿Chicles? ¿Cuánto humo? ¡Sabe a limón! ¡Genial! ¡Todo se ve amarillo! ¿Qué? Me miras raro. Me pregunto qué hará esto. ¡Mmm! ¡Aun más increíble! ¿Tina? ¡Hola! ¿Qué miras? ¡Uh! ¡Genial! Extraño. ¿Qué? ¡Tengo una idea mejor! ¡Un arcoiris! ¡Quiero ver qué pasa! ¡Guau! ¡Es mucho color! ¡Vaya! ¡Ya perdió la cabeza! ¡Mi turno! ¡Uh! ¿Un chicle blanco y negro? ¡Guau! ¡Nunca vi uno como este! ¡Delicioso! ¡Qué ricos sabores! ¡Oh! 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 Bueno, ¿por qué no vas primero? ¿Una papa? ¿Qué tiene de emocionante? ¡Ni está cocida! ¿Crees que es gracioso? ¿Qué tienes tú? ¡Ay, no! ¡También tengo una! No es tan divertido ahora, ¿eh? Voy a probar algo. ¡Sí que está cruda! ¡Es dura! ¡Solo un último pinchazo! ¡Sí! ¿Impresionada? ¡Sí! ¡Eres fuerte! ¡Vaya! ¿Alguien pidió papas fritas? ¿Tina? ¡Tina! ¡Despierta! ¡Te desmayaste! ¡Pero mira tu papa! ¿Qué? ¡Guau! ¡Mira esos colores increíbles! ¿No es hermoso? ¡Mmm! ¡Es tan rico! Comería un millón de estas. ¡Espera! ¿Algo? ¡Sí! ¡Papas negras, bebé! ¡Buen truco! Me pregunto si saben bien. ¡Din, din, din! ¡Delicioso! No subestimes una papa. ¡Y! ¡Hagámoslo! ¡Oye! ¡No es justo! ¡Está vacío! ¡Sí! ¡Algo no está bien! ¿Habrá algo abajo? ¡No! ¡Aquí tampoco! ¡Qué extraño! ¿Entonces pasaremos el rato aquí? ¿Qué? ¿Eres un monstruo? ¡Tienes muchas plumas! ¿Qué quieres que hagamos? No vas a lastimarnos, ¿verdad? ¿A dónde fue? ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Abrirlos? No pesa mucho. ¡Lo morderé! ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¿Quién lo diría? Bueno, es bonito. ¿Pero a qué sabrá? Veamos. ¡Mmm! ¡Tan gomoso! ¡Un sabor a frutado! ¡Me encanta! Linda sorpresa, ¿verdad? ¡Alto! ¡Yo primero! ¡Esta pizza está congelada! ¡Es tan, tan fría! ¿Ves? ¡No puedo comerla! ¡No tengo un horno! ¡Pero sí un secador de pelo! ¿En serio? ¿Eso te agrada? ¡Ya paso! ¡Vamos, cielo! ¡Derrítete! ¡Eso no debería pasar! ¡Oye! ¿Soy yo o esta pizza se ve mejor? ¡Guau! ¡Eso es delicioso! ¡La pruebo! ¿No vas a compartir? ¡Me pregunto qué tengo yo! ¡No es como la de Lily! ¡Es súper aburrida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una pena! ¡Oh, bueno! ¿Y si uso un secador de pelo? ¡Tengo una idea mejor! ¡Ya vuelvo! ¿Y este lugar? ¡Está durmiendo! ¿Te importa si tomo esto? ¡Va a ser muy bueno! ¡Me tengo que ir! ¡Eso fue genial! ¡Y de vuelta a lo mío! ¡Aquí vamos! ¡Pizza Arcoiris en camino! ¿Cómo me encontraste? ¡Toma! ¡Qué incómodo! ¡Estuvo cerca! ¡Ahora a comer! ¡Valió la pena enojar a una bruja! ¡Nada mejor que la pizza, ¿verdad? Después de ti ¡Gracias! ¿Qué tenemos aquí? ¡Refrescos de todos los colores! ¡A eso llamo un sueño! Pero antes de abrir uno ¡Vamos a divertirnos! ¡Esas maracas son buenas! ¡Grandes movimientos! ¡Suena bien, ¿verdad? ¡Deja de tocar, por favor! ¡No puedo oírme pensar! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Intentaré ignorarla ¿Qué me tocó a mí? ¿Parecen granos de café? Tomaré unos pocos ¡Hola, jugo de granos! ¿Hueles la frescura? El oscuro es mi favorito ¡Salud! ¡Wow! ¡Sobrecarga de cafeína! ¡Tengo mucho que hacer y ver! ¡Vamos, chicos! ¡Rápido! ¡Alto! Bien, si tú lo dices ¡Caray! ¿Un poco de leche? Sí, buena idea ¡Gracias! ¡Mmm! 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 ¡Gracias, Tina! ¡Descuida! ¡Sigue mi bebida! ¡Espero que haya un baño aquí! ¿Harías un reto de comida arcoiris versus blanca y negra? ¡Hazlo y cuéntanos qué tal! ¿Ya viste estos? ¡Suscríbete a nuestro canal para no perderte nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!